Para todo el país, habiendo visto la práctica, habiendo visto que se ha desarrollado con normalidad, creo yo, o se pudo hacer lo que querías hacer. En parte, sí, o sea, hicimos todo lo que queríamos, un poco afectado por los gritos de la gente y por el cariño de la gente. Pero bueno, lo hicimos y estamos tan contentos de haber venido y agradecidos, muy agradecidos al cariño de la gente. El cariño de la gente se traduce en gritos y los gritos hacen que lo que habla Marcarián no se escuche a veces con los jugadores, ¿no es cierto? Es parte de eso, pero bueno, sobrellevamos la dificultad. ¿Te divierte el hecho? Porque mira toda la gente que vino, mañana van a haber 30.000 acá. Sí, o sea, nosotros queríamos un entrenamiento que nos permitiera evaluar, lo vamos a hacer con gente o sin gente. Quisimos que hubiera público porque es parte de lo que quiero para la selección, de que haya ese ida y vuelta de afecto y de cariño con la gente. Y creo que algunos resultados a la gente le han gustado y eso ha encariñado a la gente con los jugadores. Pero tenemos que hacer nuestro trabajo con la mayor seriedad posible, hacer lo que tenemos que hacer para cumplir con el objetivo con que hemos venido. Y bueno, pedirle a la gente que nos deje trabajar lo mejor posible para poder hacer lo que vinimos a hacer. Mañana se va a complicar, ¿no? Porque la gente va a venir a ver el partido, pero algunos, la mayoría creo yo, no sabe que es una práctica dirigida. O sea, va a haber interrupciones, el córner se va a patear tres veces de repente. No, no, no tanto, no, no tanto. Yo lo que quise aclarar cuando dije que no era un partido es quitarle la, a ver, el estrés de lo que es un partido. O sea, yo no pretendo que mi equipo mañana gane. Quiero ganar como siempre, pero no me interesa que el resultado del partido no me interesa. Me interesa que corramos, que ni siquiera lo táctico, mirá, porque es muy probable que no juguemos en Quito como vamos a jugar mañana. Bueno, algunas cosas de las que pensamos que podemos hacer en Quito o alguna alternativa, si mañana la vamos a manifestar. Pero lo que más nos interesa es evaluar físicamente y técnicamente. A ver, qué tan capaces somos de hacer buenos pases a este nivel, con esta velocidad de la pelota, con lo liviano que es la pelota. A ver, qué tan capaces somos de resistir 90 minutos. Qué tan capaces somos de ir, volver y volver a ir. Esas son las cosas que los GPS nos van a decir y vamos a comparar la información, sobre todo la de los europeos, con la información de los que ya tenemos evaluados. Si las diferencias no fueran muchas, yo siempre voy a recurrir al jugador de experiencia. Si las diferencias fueran importantes, jugarán los muchachos que están en mejores condiciones desde ese punto de vista. Hoy día, hablando sobre el tema técnico, por ejemplo, tú ensayaste mucho lo que en el calentamiento, en la entrada a calor, el tema de, por ejemplo, recepcionar a un toque y al segundo toque tocar la pelota. Hacer el pase. También de recepcionar con parte blanda, por ejemplo. Sí, claro, esos son los consejos que normalmente hemos dado durante tantos años para los juegos de altura, ¿no? Recepcionar con partes duras, a veces recepcionar de empeina es muy difícil en la altura. Es mejor usar partes blandas si uno puede parar con la barriga, parar con los muslos, parar con el pecho. Es más probable que logre controlar un balón que viene un poco más rápido. Los pases tienen que hacerse más al pie. Si se hace muy al espacio, la pelota se puede ir larga. Se puede ir larga por dos razones. A lo mejor porque el compañero está ahogado y no la va a buscar. O a lo mejor porque la pelota es un poco más rápida de lo que es en el llano y entonces se pierden muchos pases. Yo quiero marcarte algo del partido. Si tú te acordás del partido con Bolivia, que jugamos de visita, en nuestros controles al menos. Nosotros perdimos mucho menos pases que los bolivianos. Lo cual me pone feliz, me pone contento. Yo me acuerdo que se dio un partido en que ellos hacían pases cruzados, la pelota se iba para afuera. Y los nuestros eran muy precisos. Porque aplicamos mucho de lo que de alguna manera vamos aprendiendo con el tiempo. Y nuestros jugadores, yo digo, el futbolista peruano, por la característica del torneo peruano, tiene cultura de altura. No es que le resulta totalmente nuevo. Con los que tenemos más dificultad, sin duda, es con los muchachos que vienen de Europa. Algunos de los cuales, en el caso de Guerrero, no tienen prácticamente competencia en Perú. Y el caso de Varga o Claudio hace mucho que no juegan en altura. Y por ahí es donde queremos recoger información que nos permita, a ver, que nos permita, si vamos a correr riesgo, correrlos conscientemente. Y no darnos cuenta, después que jugamos el partido en Quito, que debimos haber hecho otra cosa. Entonces, estamos tratando de disminuir las interrogantes. De tener menos cosas libradas al azar y más cosas, por lo menos, planificadas, pensadas y ejecutadas de acuerdo a la información que se recoge. Sé que tienes que irte. Tres cortas rapiditas. Primero, usar una pelota que van a usar en Quito. Sí. ¿Qué tal? Es una pelota rápida. Es una pelota rápida. Yo creo que la eligen a propósito. Es una pelota bastante rápida y mucho más rápida en altura. Muy bien. Otra. A un metro está Raúl Fernández. ¿El tema del arquero lo tienes definido o lo vas a definir recién? El equipo lo voy a definir de a poquito, a medida que vaya viendo cómo se comporta cada uno. Y lo último. Pizarro dijo recién... Siempre apuntando a la misma alineación. Siempre apuntando a que Perú tenga una alineación que no se haga de memoria, pero que más o menos sea la base. La idea mía es que en todo el proceso tiene que haber 14 o 15 jugadores que estén siempre. Que son los que tomen el peso de la selección. De que carguen en sus hombros no un partido, sino todo el torneo clasificatorio. Porque creo que eso nos hace equipo. Si no somos un conjunto que se junta para jugar un partido y que se junta después para jugar otro. Y nadie asume las responsabilidades. Lo que quiero es que haya 14 o 15 que estén siempre. Este equipo repite casi la misma convocatoria de los primeros dos partidos. Y espero que sigan las cosas bien y que podamos repetir convocatoria. Sin desmedro que siempre hay que tener en cuenta lesiones, suspensiones, rendimientos, altas y bajas. Y cosas que pueden variar un poquito el grupo. Pero insisto en tener 14 o 15 que estén siempre y una alineación que sea más o menos estable. ¿Sabes qué? Me quedé una cosa última. Cuando salió Pizarro dijo, no me ahogué. O sea, me sentí bien. Bueno, la saben ustedes mejor que yo. Yo no hablé con ellos todavía. Listo. Sergio, gracias. Vamos a tratar de tener una imagen, una imagen importante. Mira, Marcarem va a pasar por acá. Estamos con la imagen de Koki Tsunaga. Estoy seguro de cuando Marcarem firme un autor, por favor. Ahora, pase por la tribuna popular, que son alumnos de la universidad que se han tirado la pere el día de hoy. Digamos, los aplausos van a estar. La ovación va a estar, ¿no? Como con todos los jugadores. Es un poco complicado porque... A ver.